Ni tengo algo para hacer eso Esperate que Una pizarra de neón Solo la vas borrando El stream de revelación No entendí Lo quiero compartir ¿Revelación de qué voz? ¿Revelación? ¿Cómo te explico eso? Que saliste de un boom Sí, no sé Un poco tiempo ¿Cómo? En poco tiempo No te puedo invitar Estamos recios Anda a dormir Diego Sí, va El competitivo El no competitivo ¿Qué voz es la revelación? Ni agarro tarde, ¿verdad, María? ¿Qué dice, Jefrio? Que paga el gimnasio de gusto ¿Tiene pista, viejo? ¿Cómo duerme el dinero? No, y donde lo ves Es que estás invirtiendo Con acciones Lo que nosotros los mortales No entendemos de eso Es que se leyó Tres veces Padre rico Padre pobre No nos le dice Es un libro financiero No, lo que pasa es que Yo les he contado Ayer les dije O sea, me quedé como Tres, cuatro ¿Cuántas horas me quedé? ¿Cuántas horas me quedé? ¿Se acuerdan? Chavos ¿O no? Como tres Me quedé bastante tiempo Y, o sea El dolor de cabeza Me duró todo el día Amadecí con dolor de cabeza Y hasta hace poco Me tomé una pared Se te trabó la cámara mal ¿En serio? Sí No sé Yo lo miro fluido No, va bien Sí, somos Sí, es mío ¿A quién le habla a Madeline? Buenas, Roque Estás en directo Perdón, perdón Buenas, buenas Hola, Inge ¿Cómo estás? Buenas noches Quédate, Roque Roque Te puede retirar No de la casa estás loco Roque Yo soy Team Roque Man, ya estás mandando Unos envidiosos Déjalos, man No, no Pero ahora sí te voy a pedir Que te morderé Es que ¿Cómo quedas? Roque Nice King Jr. Lo que has conseguido Lo que has conseguido Bueno, es que este fue El Valorant Soy muy mala O sea, ustedes me van a ver Maquiar Vengo empezando Ya Uy, buenas Noches ¿Qué haces? Despierta Mañana no trabajas, ¿no? Gracias por tu like El dolor de este lugar Busca redención Uy, tengo ping Espérate Eh, no Es que Es que El internado a Malvo Acuérdate que Estaba bien toqueando Ah, ah Ah, raqueo Roqueo Roqueo Te voy a ir de mapao Roqueo Roqueo Esta raqueo ¿Qué pasó? Ay, déjalo Pensé que estaba muteo Ah, Roqueo está bueno, man ¿Qué pasó? No, perdé Estaba viendo que a Madeline Le aparece FPS de gente abajo No sé Recargando A Madeline Sí, los FPS me van Raro No sé por qué Está trabajando con Con integrado Ve con la Dedicada Ah, a mí así Así la tengo yo Ah, ya empezamos Uy, ¿cómo es esto? No, me puede chistear Por favor, con chiste El Diego viene pesado Le salieron buenas skins En la tiendita Uy, el CEO Sí ¿Ya va? Ya me compré tres Ahorita Este madre Cochino No voy a estar muy pendiente Del chat en En partida Luego le voy La de La de Katia y la de Ash No me la pongo Ya me olvidó Que hacía este mambo ¿Qué hacía este mambo acá? Por ahí Bueno Uy Ahí tú Está callado No, va a ser quemado Va a ser quemado Voy a encontrar No, no, no Tranqui por arriba Ah, no, ¿verdad? Que grabar el enemigo Me la quito Se llevan chavos Bueno Estas maras Es botla Eso lo curé No le prometen Porque no va a leer Y Pío Pío Jugará hoy Uy Ya están preguntando Por el Pío Pío No sé si estarán en el stream La verdad Le voy a escribir Pero quizás Quizás Juega más tarde Quizás En serio Estás ahora Sí, chica Hay que explotar El tiempo Ahorita que estoy Ahorita que estoy Aquí ¿Qué dice Alphabete? Creo que ya compró Phantom Ah, sí En esta no se compraba No No, 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 no No, no, no Perdón Por atrás Vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí No están acá No, joder Venganse a ver Venganse a ver Cierro acá No, 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 no Sí, ponemos Ponemos Aquí, mira Ponemos acá Bueno, bueno, bueno No hay nadie aquí, ¿no? Ok Entro Dale Ponemos ahí Como siempre No hay nadie Uy, me seguí Me seguí Sí, dale Vos seguí Seguí Enemigo a la vista en B Buenas minutos Ya no Tienen snipers Pueden matar Uy, me mataron Recargando No te caí, no te caí No te caí No te caí No te caí Se acabó No Hola, soy nuevo Sí, verdad Sos nuevo Ahí está la María Mira En la Mujohana Para volar No sé Chao, buenas noches Buenas noches Ay, chao Me van a ver Cómo es que Bueno, compro ya Y compro esto Ok Nice Bueno, bueno Las ametralladoras Se puede de lejos ¿Verdad? Eh, sí Tienes que tenerla Como estabilizada 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 Ah, aquí la derecha Mira, para apuntar mejor Puedes agacharte con control Y mantenerla más estabilizada Me cuesta Cuidado con eso Ok No, entra por acá otra vez Cerra, cerra muro atrás Aquí Arriba, arriba Desplegando drone Arriba Spike, soltada Uy, loco What? Esto está acá, 120 120, 120, 120 Bueno, bueno Bueno, pues Juega, juega, juega Mi amigo No, juega, juega Pancho, juega Perra, te quedaste en mi banda Lo puedo leer Ah, quedátele, quedátele Voy a leer los mensajes, mi amor Te amo Pero me iría a ver Bueno Va a ver Si es muchísimo No hay problema Tranquilas Mira, ahorita Podríamos rotar a Ava Rotamos por Apa Entra por acá Entra por acá Yo soy Daneko ¿Cómo marcas el mapa? M y... Voy a cerrar acá Uy, tiene que pasar Ahí, chico Me ha cerrado, me ha cerrado Me ha cerrado No, me mató con el sniper Ese man está bien parado Está abajo Está abajo Está acá abajo El man Uy No, no, no No, no Ahí se me ha mal La entrada ahí Ay, ojo yo Solo queda un No Ay, no voy a hacer nada Ay, no ¿Cómo me escapo? Me escapo, de verdad Porque de hacer No voy a hacer nada Es que ya pusiste Tu muro ahí Ya me morí Ese man del snipe, loco Me está haciendo Caca Punta, punta, punta Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba Quedan 30 segundos Ay, no Ay, no Ay, no, no, no Uy No, bueno, bueno, bueno No, no, bueno, bueno No es cargada Le pone Eh, no No Pero tío, ya vete a Es que, es que A ver, ya te explico, Elias No, no puedo comprar eso Perro, me quedé sin No, panche, compro Matena de mil Voila Necesito objetos Gracias Gracias Ya te explico, Elias Es que Es bien intenso Es bien intenso Estarlas Complaciendo Imagínate Una novia loca Yo tengo dos Entra por acá Por atrás, creo Yo estoy viendo Es que atrás Ok Por arriba, está por arriba Está por arriba Oh, mentira Me ha traído el visti, Alexi Esperame, esperame, esperame No, man Tardo, vas Ay, no Esperame, panche Esperame, panche Ahí está Ahí está Es el otro lado De nosotros Bueno, mata Me mata el lado Pinche reina Estoy tocadísimo Uy, no Se acabó la tontería Gracias, gracias Una manera que te pasa Paredes Un fuego Uy, buena Qué real, panche No, no Uy Qué juega este hombre, vamo ¿A quién estaba usando, tío? Al que te gusta Ojalá el del arco No me lees Ni se le pida Bonito Ay, yo a novia Hasta te hablé Antes de que ¿No a jugar o qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? Cuando haya cupo ¿Vete a este perro, vamo? No, cuando haya cupo Pues sí Terminando esta Ah, no Ah, no Estamos full, va Ah, no Ya me salgo Para que voy Sí, porfa Me ha encantado Uy, 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 uy Listo ¿Qué nos ha doado? Descubre el penchat Hacia el Nightbar0110 No, man No, man No, no No dijo Ni una mentira No dijo mentira Ahí va a decir Mucho amor acá Mucho amor Síganme, amigo Yo ando tan suazo Que es TikToker, por favor Bueno, mames Sube, bueno, mames Sube recetas De cómo es Hermaruch En los fines de Hermano O más, o más En Instagram También nos pueden seguir Entra, entra, entra Como, como Uy Despair Punchy, punchy Buena, buena Buen muero, buen muero Buen muero Protejan esta entrada Esta Sí, proteja a la izquierda Ay, me da miedo eso No, madre Hay, hay un man Atrás de el muro Ahí, ahí ¿Qué? Ahí Aquí Vienen por acá Comodo Uy Enemigo Ay, 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 ay No, lo que Pido Ay, ¿qué hago? Uy Uy Solo queda un jugador Entraron Que bien, que bien Entraron Ah, ya fue de toda la pala Se mataba al paloma Ese del Snipe Block ¿Cuál es el Snipe Block? No ¿Cómo se llama? Es que me diste algo Es que no sé No sé Cuando No entiendo más Cuando me dan algo Mira, entramos ¿Por qué entramos por ABA? No No, no Entramos por B Entramos por B Más fácil De nada No te quieran No, Panchi ¿Vas a entrar solo por ABA? Se le vuelve a matar y todo Llegándome, no te voy a dar Despedite bonito A la cabeza No puedo Uy, perdón A ver Quien te paró Check Está Está el Lomen Me imagino Yo voy a entrar por aquí Ah, no Pero no está Para tratar Solo lanzo eso Voy por bajo Entramos por aquí Entra por el hilo ¿Entra por la cuerda? ¿Entra por la cuerda yo? Yo he hecho ahí No hay quien Parece que no hay nadie Entra No hay nadie Voy aquí No se puede correr Sí, sí, sí Corre rápido Con el cuchillo O sea Va a soltar el chip Ah, ok No, pues sí O sea ¿De atrás? ¿Subió por el tiempo Por la correa? ¿Quién es el siguiente? Los tengo Hay dos ahí enfrente Bueno Qué ascura Cubre adelante Cubre adelante Cubre adelante Solo pilla un jugador Poco a poco JJ Si te falla la puntería No hay más mejor que yo Che Hay más formas Prima El mero Madrid Puedes meterle tres colas Pa' que despierta Jajajaja Enter por ahí Entra por ahí Dale pues Pero por donde abajo Ay no Pero es Crater Dejaron solo No es de enlace allá ¡Esta roque! ¡Esta roque! Este roque Esta frase Espera, 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 espera. Tengo último. ¡Nala! Esta loca me tiene de hijo. Solo tira un jugador. Qué basura. What, what, what? Ah, qué bueno me tiró ahí esa onda. Me cegó. Puso guard, puso guard. Sí, cállate. No me dejo mirarte en directo. ¿Qué pasa, tío? No, nadie escuchaba. No, nadie escuchaba. Entro yo solo por allá. Entro yo. Pones presión de sonido, mejor rockeo. Te lo juro. ¿Qué pasa? Lo digo, rockeo. Entro yo solo. Entro yo solo. Bueno, mi tío. Ay, vaya p***o. Ya me fui. No p***o. No p***o. Estas están entrando por B, nosotros estamos entrando por A. ¿Por qué estamos entrando por A? What? Voy a hacer ruido aquí, entonces. Se acercó la tontería. Entren, entren, rápido. Uy, cállate la p***a. Ay, no tengo carga. Esa m***a es buenísima. Tengo aquí los dos. Tengo a la vista en A. Revelando la zona. Aquí está. Solo queda un c***o. No, no. Qué bueno es este mambo. Agua. ¡Papete! Estás jugando al palo. Uy, alfagete. Sí, el alfagete. ¡Te lo quedo, te lo quedo! ¿Cómo me cura? ¿Dónde? ¿Qué tocó? No tengo. Ah, qué p*****a. Me tallaba. Tienes una, tienes una. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Espérate que escucha el paso, cállense, cállense ahorita. Concentration. Te está viendo en directo, te está viendo en directo. Pendejo, y es que el otro no está, no está. La spike es mía, quedan 10 segundos. ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué estás diciendo que te... No caí el botón. ¡No! Es que te mal saliste, te mal saliste. Soy llano. Man, ¿por qué no me dieron? ¿Por qué no me dieron? No, porque no me dieron que estaba para estar la spike, porque no sabía. Es que ahí estaba en el suelo enfrente tuyo, man. Pues sí, pero yo le vi la marquita y dije, no me había fijado en los números. La misma, la misma, la misma. Quiero ver, yo entré mal ahí. Entré yo solo por acá. Ay, la cloche. No, no, no. Actualmente soy yo como una barioneta. Y. Y. Tres mal. Tres mal. Tres mal. Tres mal. Tres mal. Tres mal, a tonteras. Sí, ¿oh? Me hice una estupidez, éste loco. Pero te puedo decir que lo vetaron del gimnación. ¿Qué? Ay no, que pena Mano ¿Vienen para acá? ¡Mamela en la cabeza! ¡Qué pedos! Ay no Me bajó 160 Te voy a poner aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado acá 80 al lome El lome tiene 80 El lome tiene 80 Pega en el muro Panchi, ¿de dónde te pende esta? Sí, la verdad Sí, Panchi Creo que tengo gente aquí Pero igual a Jet le va a bajar Mira, el lome tiene 80 Bueno, bueno, bueno Ya lo hice, ya lo hice Quedan 30 segundos Bueno, nice, 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 nice Nice Buena Spike soltada en A La Spike es mía Ahí, ahí, ahí Buena, Dieguito Ay, chaval Lo que juego, loca Agarrame el Benzema, papi, el gato No la cambie No me la cambie Lo último que vean antes de ver Lo que jugaste Me gusta, me gusta esta arma Me la llego, me la llego Solo miro Ay Te cambiaste ya de cuenta No importa No importa Thank you Uy Uy Una persona ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿verdad? ¿Qué es el mismo? ¿Ah? Ya te pagues Ya te levé, date Viene gente, viene gente Perte, perte, perte Cierra Cierra Uy Buah Lo vuelto que es, man No tienes ulti No No Más balas Chiva ahí, chiva ahí Nice, nice, nice Sí, sí Acompañadelo, acompañadelo No 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 Cargó Ah, lo mataste ¡Qué miedo! ¡Más balas! ¡Más balas! ¡Más balas! ¡Más balas! ¡Más balas! 61 Sube, 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 sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Se van a ir para A todos Para B Así que aprovechan A entrar así Para tener También Y ahí Uy, qué bazooka Solo queda un No Mataron No No Ay, la que Man, yolo No, bueno, bueno Andate a Rab, rab, rab A rab, rab A rab, rab A rab, y al de plantar A ver No, no la van a explotar Ah, ok Esa madre No es Mmm Ojalá pudiese Ay, me enviaron Un mensaje ¡Wow! Última ronda De esta mitad Pero fragmentado De roque Acá está Callate Callate Rack Eso es lo que Escuche ¿Qué onda? Ay, no ¿Por qué Siempre se regresan? No, estamos jugando Estamos jugando Estamos jugando Estamos jugando No, mira Se regresa De nuevo Es que siempre Somos estos Uy, me habrá comprado Aquí me habrá comprado No sé quién No, esa reina No, esa reina está Tiene un culote Oh Y a mil ¿Por qué lo tienen en el otro disco? Recuétame, por favor Acá, panche Atra, arriba Arriba, arriba Arriba ¿Cuál tiscurbo? Ernesto ¿Qué onda, Ernesto? Mira, estoy en el valor Ay, me ha comprado Mierda 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 Atrás mío ¿Entra? ¿Madre? No Me acorralaron Ay No No ¿Quién es el siguiente? Uy Uy Ay La Odin Ay, mi amor Tienes que usar la Odin Es que es rara Mira Mi equipo Check Uy No, es que no Es la Odin 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 Digo Oh, Diego Gracias por tu like ¿Por qué no quieres tirar las salas? Man No te había dado Lo siento Ejeje Y yo también Vamos a ver si puedo darle like Como el doble No, no, perdón Y pero no puedo comprar armas todavía No, hasta después No, hasta después ¿Qué onda, Link? Uy, Alexis, bienvenido, buenas noches. A ver, soy más grasa. ¿Vos qué yo te sigo acá? Pues no voy tan mal, creo yo, para venir empezando. ¿Vos qué decís? Sacate lo que andas ahí. Viste que perdió el linter, Alexis. Man, razoneros de la cuna, papi. ¿Aquí? Ya, depende, Alexis, mijo. ¡Ay, me mató, Maco! Man, y lo peor es que es en Milan, ya vas a ver cagadar qué va a hacer. Lo vas a cagar, al final. Sí, es lo que te digo. Es en Milan siempre, hace la del pato. Aquí, aquí. Te han tocado los dos igual. No, pero es que yo estaba a 6 de vida, me mataron. Qué bazooka. No, me mató. Dispersando toxinas. ¿Dónde está? Ok. ¿Qué me pasa? Solo 6 kills. ¿Cómo voy a llevar solo 6 kills? Aguanta, se la llevaron, macho, se la llevaron. En el morro. Manka. Hoy, ¿qué haces? Mejor que lleves siempre en Manka, pero mejor atrás, sí. Curiki, curiki, curiki. Bueno, cubrime, no. Cubrime ahí, cubrime ahí. Yo creo que... Nice. Se va a aparecer por acá. Ahí. Quedan 30 segundos. Solo queda un... Uy, fallé toda la pala yo. Te he tocado, te he tocado. No, venga. Y claro este, no estoy tan sencillo. Quieren luchar. Mirad. 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 ¿Arabia que está listo? Quieren luchar. Concedamosles ese honor. Eh... Hmm... ¿Qué las panchas? Ok. Hola. ¿Ya puedo comprar algo bueno? No. Chit. o no sé, depende del control arma no, arma no yo no tan suazo, uy muchas gracias buenas noches, y que me compro pues pistola siempre o que eh, si la la ay, bajando con la clásica por acá, viene por acá, viene por acá si de una va Roque cubre la espalda Neiko agente aquí, espérate, donde estoy yo agente aquí en torno uy, sorry 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 recargando bote uno gracias voy a ir, tiro el drone tiro el drone dale, tiralo, tiralo es un enemigo ah te ha tocado, te ha tocado no, es que andan con pistola uy no, panche tranquila panche, tranquila igual, mira aquí está el a ver panche este tiro tanto en torno reis reis que no se vea la ace loco, que no se vea la ace quedan 30 segundos creo, creo, creo te mataste un guiño, te maté un guiño no vi, no me di cuenta, perdón pero pero ahorita eh, lo están plantando si, pero el spy ya está arriba a ver ya ahora no estuviera hecho quedan 10 segundos uy no, planta no llega a B, no llega a B buena panche lo que juega este individuo jajaja las palmas, ten las palmas vienes de aquí vienes de aquí las palmas, sabe usar armas jajajaja no de aquí recargan de este rock ah no hay emocionada, no, perdón es que no me di cuenta, Mariano me di cuenta recargan de loco mmm que arma llevada antes te ve, antes te ve no es abandono no es bueno eso no es bueno, bueno no es bueno voy panche con bombón están por esta por acá, está por acá, está por acá por acá de baño que es eso? ay no tenga tenga para acá esperate, el frío de ir por detrás así que no mueran esperenme un rato spike plantada ufa enemigo a la vista en la a 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 ojo no espérate que termine su ahí viene alguien de astra se llama no 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 casi la mato loco la de retocadisimo un enemigo sin cargas la saca lexley una cargada usa la ulti un uu uu un c h hola jonathan como estas buenas noches dame tu piscale mira no entiendo no me pidan mucho la pistolita que que tu es la pistolita si ah pero Gracias ¡Dadlo todo! No, los que he jugado, lo normal Juega, juega Ocho No le pego No, es que me pongo enfrente Me tengo que ir, hablamos al rato Bye, manca, bye, amigo de la manca Bye Spike, soltada en B No, me sigo Te va bien en el examen, Mari Bueno, y Punchy me va a ayudar Que pedo No pasó la parte tuya Que se vio, amigo Queda un enemigo a mí ¿Dónde está? Ese mancho no me pasó la parte tuya Y no me ayudó, ¿qué es cierto? Cuidando el tiro a la cabeza Si, está aquí No, está aquí al frente Me agarra la banda Uy, espérate No me puedo Una cosa, Rubén Una cosa tenés que hacer Hora de cazar, reina Te he de detener a su reina, la verdad Tengo que dejar mi proyecto para pasar mi clase Mira, Jason no está Espérate, espérate, espérate Ah, es que esto es mala Eso empieza a huir Chivete, chivete, chivete No mames, si soy tonto Ah, veis, tengo que las paves yo Dale plata, plata, plata Me ha llegado Curit, curit ahí, curit ahí, me curro yo acá Cuidado Está aquí arriba Ok No tengo paragora Arriba A veruska Nooo Queda un enemigo Ay, me mato, no, estaba recargando De cuánto se puede jugar, si lo bajan me invitan De cuánto se puede jugar, si lo bajan me invitan Realmente O sea, solo con amigos conocidos ¿Me entiendes? Pero el LOL, porque hago stream por la tarde y por la noche El LOL si lo juego con Con las personas que vayan entrando Entonces si quieres jugar Que sea por la tarde De repente puede ser que cambie De LOL a Valorant Entonces de 4 a 6 en mi país Que ahorita son las 12 prácticamente Te recomiendo que entres De 4 en adelante Este se hace en streaming De donde hubieras pa' el mundo Si TEMBLOR ¿Tienen para atrás? ¿Tienen para atrás alguien? ¿Puera alguien? ¿Otras? Enemigo a la vista en mid No hay nadie Y aquí estoy peleando yo Ah por puta Spike soldado en B Enemigo a la vista en B Hija de Nooo que es eso Solo queda un jugador Demasiado Se la saca lechis Nooo perr El nombre del amo No triples Hora de recuperarse El LOL no lo juego Otra cosa como Warzone o Apex Mira en este momento solo he estado jugando LOL, Minecraft Y hasta ahora pues esto Pero quizás en un futuro Osea podemos pasarte por las tardes Y de repente si vemos que más gente quiere jugar Algo distinto pues La hacemos ¿No? ¿Juemos Warzone? No puede Ah bien Vamos a hacer el grueso Mira bueno Entra por Por Al mid Voy a entrar por aca Hay alguien en mid Enemigo a la vista en mid Ok Te funciono con un muro aca Eh no pera Se acabo la tonteria Y el que está Recargando 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 Me vale madre Lo estoy lleno Me vale Disparale a esto No es el que le podes disparar a esto Este Aleksis Pero bien No es el que le podes disparar a esto Y saliste a correr Nooo que es esa cosa Van por atrás Uy No man, estoy matando a nadie Llevo solo una Killman Que pesa Uy En la rodilla le diste Quedan 30 segundos Agarran ahora, agarran y cambiando Dios mía Tirate la Kill, tirate la A ver A ver Perro, llevo 14 kills Y si sumamos la kill de ustedes son 5 Más tenemos como 8, más 1, 2, 9 Son 10 Va cargando a Alexis Lo que es, huevo, dios mío, no es normal chavos No, feo, feo Feo, feo Que feo, Alexis, va como le quita protagonista al streamer No, streame a vos, Alexis, streame a vos Noo, vos, vas a llegar estos números ¿Vas? No, vas entonces Yo puedo tumbar a Abramplego, lo que te digo ¡Oh! Lo... ¡Te tumbaron, guarita, va! Hombre, respeto Te reyo Alguien me va a matar No, tenia que ponerle un muro Perdón Alexi Te des la spike ahí, ok Ah no La tiene el otro Ah que vulnerado Cuidado, cuidado Con las palabras Ay me es importado Ha caido el portada Spike soltada en la zona de aparición atacante Solo queda un jugador Es que no entiendo muy bien eso Esas bolitas ahí de colores Disparale al ojo Se me esta zafando una de las Cosas de la comp Una de las calcomanías Como hago para ponérsela Esos de ojo Verás este ojo Ajá Cuando ella te lo tire Disparale al ojo Para que pueda ver Ah Espera que me voy Juntos No montes Ajá Gracias Lex esta fecal Ok Un muro acá Si no Ahí viene una La spike es mía Spike soltó una arena Nooo Que a lo otro La salgamos de caza Bloqueo visión enemiga No, check y son dos Será que se le fue al internet No, no, no No comprebo Checa Ay Alex Agorro, mejor agorro Tengo cuatro mil lempiras Lempiras Mira Si lo van a buscar Si lo van a buscar Derecha Aló No No lo están pillando No lo están pillando Yo me encargaré de dejárselo bien Y me fui afecado Que a fin es la mano Ahí está en la carrera Tengo que ir la mano Corazón Cuidado Cuidado No es mi día No es mi día No es mi día Ya digo que reportemos a Jonathan No sé qué me pasó No sé qué me pasó No sé qué me pasó ¿Cumplamos nuestra misión? Si va hoy Una kill ya después de ocho partidas Dios mío Después de ocho Dice Cuatro Cuatro ¿Cuándo son? Ah no, si va Sí, papá Loco, ¿cuándo me pegaste en mano? No entiendo Agarrate Tengo que maté a alguien Me maté a alguien Ya vamos a ver que va a caer Vamos a ver como van mis notas ven De clase ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, es la ulti Es la madre Spike soldaba en nada ¿Y cuánto dura eso? Está aquí en la esquina No sé cómo oculta En cuál esquina No acabaréis con mis aliados No 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 Entra por ventana Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ahí, ahí Solo queda un poco Oh, qué malo Ay, Dios Ay, me están quemando No, man, estoy disparando re mal Estoy andando malo ya Y, Dios Tiene que ir Yo lo voy a ir Tiene que ir Es decir Oye Tiene que ir Vale, va a tener esta jugación. Te la compro, ¿me? Sí, por favor. La mata como aquel. Pistotado. ¿Qué es eso que hace en el suelo? No sé. Chiva, chiva, chiva. Ya mejor hace en el juego. Creo que sí. Creo que sí. Mira. Enemigo a la vista. Creo que sí. Sí. Justo ahí. ¡Reventando! Me pusieron a muero acá. Spike, soldado en B. ¡Recargando! 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 No, pero atrás me está matando. Ayúdenme. Fuertes estudiantes, te muero. Fuertes. Fuertes. Sí, 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 sí. No, no, no. No mieron nunca nada. No, no, no. ¡Ulti, ulti, 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 ulti! ¡Venga, al Leo! Sí, 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 sí. No, sí, 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 ya está muerto. Se dan 30 segundos. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. ¡Buenísima, loco! ¡Dios mío! ¡Se sacó la ice! ¡Se sacó la ice! ¡Se sacó la ice! La María ya se fue. Creo que tiene examen mañana. ¡Recargando! Sí, me gusta, me gusta. Hay gente así, no sé si estoy en el juego. Me está temblando allá abajo. ¡La witch, la witch! ¡Vuelvemos a esto! El frijolito. El frijolito. El frijolito. El frijolito. El Phonix, el Phonix. Para más el Phonix se sacó una. Va a caer un con ese nice, man. ¡Ah! ¡Se acabó la tontería! ¡TEMBLOR! No podemos entrar por mí. Pusieron muro. No sé que está papado. ¡Qué asco! ¡Uy! Tiene tier ulti, el Phonix. Pegar la gasto. Enemigo por la zona de extracción defensor. ¡Uy! ¿Es para esto? Ahí va la reina. Cubre, cubre, cubre. ¡Recargando! Prende, 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 prende. Prende, 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 prende. El enemigo por la zona de extracción defensor. Bueno, ya, ya, ya mata. Ya mata, ya mata, ya mata. ¡Ya! ¡Uy! Prende, 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 prende. Prende, prende, prende. ¡Uy! ¿Qué? La tiraste aquí vos. Sí, yo creo que sí. Ah, se me cayó para allá. Sí. ¿Qué? Ya, se me cayó. Voy a dar la última rodilla igual. ¡Con moción! ¡Recargando! No entiendo qué es esa papada. No, sólo quita visión. Hay alguien en mí. Vuelve. Vienen por la... ...a onda larga para atraer bien. Bueno, ena. Uy, 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 uy. ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Ay! Te la he hecho en mover. Me voy yo porque te he puesto... Eh, pero es que ahora vamos por ahí. ¿Qué es ese? ¡Enemigo por la zona de aparición defensora! ¡Atrás! ¡Ah! 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 Cambio de arma. Para traerle bien para vida ahí, Nightcore. ¡No! ¡Oh, Nightcore! ¡Sí! No podía ser... ...frente a una... ¡Recargando! ¡Cumple con tu deber! Quedan 30 segundos. Queda un enemigo. ¡Esta! 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 Cause que hoy era muy tarde! Sosé que hoy era muy tarde... Ese es el gente responsability... Te dije por qué entraró Diego. Entran por A, entra por A. Es pa, вопрос... Porque ayer estuve buen... Bien top. Sié... Entran todos por A, todos por A... Toditos. Toditos... Ay no puedo subir... Espérate va, acá, espérate. Spike plantará. hay dos suerte en el balón muy mala vengo iniciando muy mala mira alcanzamos pero ya ya voy con me queda cero nada me queda cero no es momento de ir cero todavía bueno Ariel buenas noches como estás uy porque se sonde he despierto hasta ahora ay que dice el roguer ay no hacedlos picadillo jajajaja uuu mira aquí va viene por aquí no 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 creo si si chisteado enemigo a la vista en B enemigo a la vista en mid ahí enemigo a la vista en B enemigo a la vista en B hay no no puedes tirarse donde nás si 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 ok aquí se da ring no eres nadie solo tirado un terror spike soltada en mid que borro que acaba de matar un afk No te estoy llamando ahora para venir a irme afectado Ahí está el Spike, cuídate Vos cuídate Ahí lo viste, lo viste, lo viste, pero no entró Por ahí va a entrar Quedan 30 segundos Ahí va Pero ponete una cosa Te entra, te entra, te entra Ya la te agarran, papi Ya, ya, ya Antonio, sí, despierto Pensé que yo me había tomado Ah, sí, no te preocupes Buenas noches, pasa buenas noches Muchísimas gracias por todo No ¿Cómo juegas con Rocío? Muy chido, perro, muy chido Buena, buena Buena, buena Que descanse Increíble No sé dónde está Ya la tenés Ah, sí, es que no había comprado algo Buenas noches, desbocados Bueno, chicas, carren, no es milla Y se me pegas el mal, tío Te pegas el mal, tío Te pegas rápido, ma Recargando Solo ha sido hoy, ma Recargando Uy, ayer, ¿qué pasa? No, antiar, ¿cómo? Los carrés 4 MVP, yo, man, en todas las partidas Uy, a este, oh No podés ver la trayectoria, man, ahí podés La pira a ver, la pira a ver Míralas, míralas El del, hoy es jueves, pa Bueno, ayer Ayer, las que jugamos ayer Alexis, quiero agarrar esto A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Spike, soltad a ENA A ENA A Un enemigo Perro Como pego en la cabeza, bro Joder, viste, yo con el sheriff Me he echado el cheddar Bueno, 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 bueno A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo Si yo no la mata, que duro Ma, no lo mate, ma Puta madre mía, yo Una hora Una hora para matarlo No, man, no puedo, man No sé qué me pasa Oscar, buenas noches Chico Tu cara de pánico y satisfacción a la vez Jajaja, lo siento ¿Qué dice Alfavete? A ver ¿Debloqueas a nuevos personajes o no? ¿Cómo? ¿Debloqueas a nuevos personajes o no? Sí, pero me da miedo usarlos Probalos ¿Debloqueas? A Viper Y al Al que tiene como Un tatuaje en el media cara Que hace uno, que usa unos robots O algo así ¡Ai! A ver A mi me están haciendo abort ¿Eh? No Acá Vale ¡Au! ¡No! Le bajen 130 O a la reina A la altura ¡Salgamos de caza! Vamos para Afra Esa es un armado, huyadlo. Es la ulti de Astra, se llama algo así. Que cosa. Que perros, que buen. No me he pillado, no me he pillado que tenia como bro. Si nos lo pusieron y cuanto se gasto. Ah neta, ah poch. Buen predict. Buen predict. Buen ultimo se mantivo este ultimo. No me estan todos cegados, pero ya les acabo el tiempo. Si, creo que no estaba el tiempo de descansar. Bueno. Enten aqui. Me segui, me segui con la cebo. No. 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 Sign Word. No. No. 7, 2, 3 No, Mali, por que te... Cambia el cuchillo rápido Para moverte 93 A la... Sage Que perro, hay una reina ahí metida, no me dijeron nada ¿Uso ulti la reina? No No Uy Mi tío es mío Roque ¿Quién es Roque vos? Debilme muy muy Roque vos Prende pizarra, prende pizarra Se acabó la tontería Si Pero ya... Que bonita persona es el de Roque Pero ocupa mano pa Encerraremos sus pedales Mmm... Roque lo está jugando, es que puede pasar bien No Recargando No sé, sé, sé Ay, perdón Uy, me ha ganado el de Kirchner, me ha hecho Alex No, bueno, bueno Juega, juega este Juega, juega este Mata pato, pe Si, si, si Mata las patas eh Viene para acá, viene para acá atrás Espérate, pone el muro aquí, pone el muro aquí, Brushka viene Brushka, Brushka Hey yo, Brushka Bueno, bueno, bueno ¿Para que tengo algo? La ruina está en grande La ruina está en grande La ruina está tocada también, 106 Enemigo a la vista en mid Un muro No, no No, no No, no No, no Tocadísima la 6 La ruina está tocada también, 106 Izquierda, 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 Brushka Izquierda Ay No Están los dos ahí por donde morí Denegando visión enemiga Y no entres por ahí No entiendo Yo ni entiendo lo de Milly, no sé que No pidas mucho de mi riesgo, la verdad Ni en medio del mapa Pero si yo miro un montón de cosas ahí vos Estoy de vuestro lado Ahí 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 Tengo que abrir la tienda Aquí está Necesito objetos Abrido Abría Ya tengo R Ten cuidado, nos remontan Estamos juntos en esto Cuando me muero otra vez aquí, mira Ahí Un enemigo a la vista en B Disparar las ondas vos, fuck you Creo que viene a Rocky, quitate, quitate, quitate Tengo ulti, tengo ulti Rocky, entré, no sabes con eso No, no, no Están todos en Milly Entra, 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 entra No había nadie, que mierda, checa Enemigo a la vista en Milly What? Como lo noto, no entiendo No sé como el punto es este niño No, 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 no Ay no ya me... La S Rey Galaxi Bueno No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no ¿Dónde está? El otro no se ha... Voy a ir por... Quedan 30 segundos Era en medio esta... no... Ahí no, ah Bien, perra que quiero ser campero Ahí está, ya rato Tirarlo en la... Ah, borrado, borrado Borrado si quiero más Ya no da tiempo creo Ahí va Ahí va Uy, que rato Ahí va Oh puta, no lo pagué todo, alo Ese rojo De héroe villano De héroe villano Ahí están los oídos De héroe villano No, perro, por... Están andando bastante perro peo, ok Voy por mid Verrushka, en medio No puedes poner monro de tehorita, o sea, no 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 ¿A dónde allá? No, aquí, aquí no más Aquí no más Vamos Muro levantado Bueno B, bueno acá Enemigo a la vista en B No hay, creo que... Shelby, deja ver un gato Ah, ¿querés ver un gato? Espérate, pues ahorita que veo Sigue No, no tiré el cegador Ese bueno, el Fénix de ellos Yo pensé que vos me cegaste, me quitaste toda la visión Bueno, él me quitaste toda la visión Bueno, él me quitaste toda la visión Spy colocada Separados Mano casi me mata a mambo No, que va a freer Ah, que buena Esta buena Ahí está la Caitlyn Que dice buenos días Porque estaba dormida ¿Qué haces? ¿Cómo estás Shelby? ¿Cómo es Shelby? ¿Cómo es Shelby? Meahrad ¿Loco! ¿What? Me vas a matar en el último lugar Me confía con Madeline Me confié con vos Y entramos al mismo tiempo Pero bueno Pero ¿Por qué me dan si hay una pared? las armas que pueden atravesar pero esquinas o sea o sea la orillita de las paredes todas las balas pueden pasar pero depende del arma traspasan un poquito más la orilla mientras el spike plantada no pero que por que por cada ah hay que culero solo queda un jugador se me canto visión guarda guarda hey 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 vigilado atrás Nooo Sus vidas no tienen sentido Para eso, que me las entreguen Bueno, eso no me... Fogoso Vale, lo bueno es que tengo ulti Lo malo, no es que me va a ganar el equipo Bueno, no puedo decir eso, man Me voy a poner aquí el muro No se puede decir lo que estoy viendo este numero Luchar Roque voy a poner ahí el muro No fuego Espérate acá, espérate, panche No le digo Soy una mierda Eh, hombre Ay, perdón, perdón Caquita, caquita Family Friend Family Friend Ahí a la derecha A la derecha está a la 6 Si, pero práctica Hay mas campos Salgamos de caza Calmas, calmas Vamos a entrar con un mince Disparale 114, esta de tocadice Quima Veruca, dale Solo queda un jugador Estan dos allá atrás Se lazo, se lazo, se lazo Alex Nooo, te pego con la mano Como un pego Me han 42 kills Llevas a mano de las reinas ¿Quién me quitó el reinas? Ah, ya veo En serio, es rescatista Bueno, la historia de Caitlyn es bastante triste Caitlyn es allá Caitlyn La 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 tiraron Y la encontré Llena de gusanos y hormigas Y era, osea, cabía aquí En mi mano, la Caitlyn Entonces La agarré Me acuerdo que la fui a bañar Y Tenía mucho frío Tenía mucho frío Que pasada Ay, no hay dos ahí Bloqueando visión Spike plantada Te va a mirar y te va a hacer Solo queda un poco Pasa de Cacao Bueno La Muerte súbita Caitlyn siempre fue como muy miedosa Osea, desde chiquita Espero que sea suficiente Porque me imagino que pasó mucho Muchas cosas feas en la calle Llevo 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 Y siempre fue súper miedosa Hasta hace unos años No Es que empezó a a... a... confiar un poco más, pero solo en mi porque nada de más me da un proki cuando empieza partida ch 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 Ok, voycasting A raton yo cuidian Para ti Siguiente Spike colocada No, bueno, la reina muerta Listo Puedo abrir acá Claro Enemigo a la vista en B Queda un enemigo En definitiva está lista GG Bueno, déjame desactivarlo porque me da más punta Tira la ulti, tira la ulti ¿Quién? Se ve mucho gatos en Manhattan, en serio Me iba a matar ahorita Hola, Katelyn Pero, nada que quiera más punta De hecho, yo tengo varias historias con gatos Así que rescatamos Bueno, carreadita, bazookas Eso se ha atacado con Macharyf Y se iba a matar Y se iba a que es malo Que es malo Ay, fue la última Para mí, ya no fue la última Tranquila La verdad, sé Es roque, te quiero ver después Es roque, te quiero ver Es roque, malo Malo, perro Ahorita voy a aceptar tus críticas Pero después te voy a flamear No sé ustedes, ¿me echamos la última? ¿O me voy a dar un salto? Yo me echo la última, la verdad Yo sí me echo Yo era la una, va a ser Bueno Bueno Tengo todo el día de mañana Así dije yo una vez Y no me ajustó No, bueno Tengo medio día Porque la mañana voy a Huelquear Y vos, Shelby No, no No adopta catitos Solo es su hermana ¿Qué le meten para acá? ¿Qué le meten para acá? Vengase ¿Cómo sé si están? Ah, ya vi Ya vi, ya vi Perdón No, es que quería saber Cuando se miraba Cuando buscaban partida Pero no había visto el contador De arriba ¿Verdad, Kelly? Yo tengo dos perros Ah, pero también de ¿Cómo se dice Ustedes cuando es de Refugio ¿Se dice o cómo se dice? Rescatados Ajá, rescatados Pero ¿Cómo se llama el lugar? Perrería ¿No? Adoptamos Perrera Perrera ¿También rescatados? ¿O no? Yo rescaté a Yonatan también De la droga Y después el que me rescató Entró Qué cosas, ¿no? Bueno, un alma Pero otro alma Le perdoné Que vas a estar a salvo Lo que Es partida Para ¿Qué quieren que me vaya? Ah, qué buena noche De película Los compré Ah, bueno ¿Por qué rocké? Ah, bueno Bonito ¿Lo querés cantar aquí Para el stream? Él no ¿El qué, va? ¿Por qué? No, no No, es que la película La estupida ¿Cuál, no? Ah, no sé ¿Cómo se llama? Transformer 1 No sé qué Creepo Uy Amigo, ahorita satánico Triple frontera Ah, es bueno ¿Y cuántos años tienen? Shelby ¿O cuánto tienen? ¿Qué edad tienen? Caitlin tiene más de 10 años No sé exactamente su edad Ashley tiene más de 12 años La más chiquita tiene más de 2 años La, 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 la moteadita La, la, la que tiene a María Berushka tiene más de 20 Gracias por tu like Ey, mi edad es secreto Por eso dije más de 20 Berushka todos los sábados cumpleaños Sí Berushka tiene 13 años Así es Ustedes la miran con niña como cara de 13 años Pero no tiene 13 Tiene sus 28, 30 Ya para con un sí Ya para impuesto Sí Ya para impuesto Sí Se le dan descuento en la farmacia Bye malandra Torreta desplegada Que esta loca Haces el tren Alexi por favor Tiene Haces el tren por favor Ah Decid, ¿Por qué no decías a esta man que graban un tiktok man? Un tiktok No No Un tiktok Yo puedo mencionar esa plataforma aquí Hijo pues Si No es por la plataforma de streaming Viene para acá Viene para acá Chimba, te malo que no puedo rotar tan rápido Si ¿Quieres que huele, Hugo? Si Pienso que es hoy un chamba, ¿o? Asaca No Recargando Yo te juro Polvo eres Ahí cae una Sky derribada Ay, 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 tiene pistola de color en sí Man, lo que acabo de fallar Mira Solo queda un jugador No La tuya, la tuya, la tuya Man, porque a las seis ya pude matarlo Soy malo Es mayor, tiene tres y la otra uno Bueno, ahhh Están Pero no están tan viejas No están tan viejas Jonathan si está vieja Sí, 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 sí Sí, sí, sí No están bullying ustedes, mis amigos Por un video que hice en la universidad Ay, man, ustedes me hacen bullying por todo Que niña sobo No Que niña sobo Che, che, man Vamos a... Como que le peguen el cu... Que casa, saca Al Joro le va a hacer 50 Spy colocada No puedo ni bajar algo, naico Ahora que... Ay Ay No 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 Solo queda un jugador Muere Queda un enemigo Uy, uy Están tocados Están tocadísimos todos Uy Ay, dale Con el AD Que me estoy queriendo, va Ah, que buena Se loqueó, papá Liquidados Dios mío Ace tras ace tras ace, ¿no? Porque estaban tocados, voy Ya está Muy bien, reina Sí, me acabó, me mataron Sí, guapo Este man Qué envidia, bro Qué envidia Qué envidia A ver, ya sé que te estoy carriando, dios Oh, fuck Torreta desplegada Ay, señorita, mao Seguí subiendo, tiktoks De señores, mañora De señores, mañora De señores No, me estoy riendo En aquel momento dije Me han rizado, señor No, man Hay muchas formas de De expresarse, man Uy Bye Bye No, van a ver, creo Spike planta Se quiere plantar Tienen puesto un muro ¿A dónde? No, van a ver Ahí Muy bien Ah Ay Queda un enemigo Oh, qué papo No, no Qué fue esto Igual moriste, Roque Se me ha cargado el arma Que azúcar Ah, no, no murió Ah La sinfonía de la muerte No os preocupéis Os acostumbraréis No, no, no Cuál es el corredor usted está hablando aquel día Oh Este, mambo Este, vos Estaba bien, ahí donde... Ey, pero vi usted mal Guadala, ¿Dónde está vos? Yo nunca lo... No lo logré ver Ah, ya lo vi Ya lo vi Yo no miro nada Yo no estoy en el canal Me están matando a los zancudos Help me Ok, ok ya Ok, viene para A Veo a enemigos en A Granada desplegada Cuando miras esa, no, no, no Uy, estoy plegiendo por tanto Reina 104 ¡Sacamos de caza! Mira que c*** no miro ¡Nah mira a man campeando! Algún otro hobby En ese momento pues Fíjate que no, pero solía ir a A clases de Danza deportiva Y salir con Los chavos estos Me encanta estarlos Escuchando hablar tonteras Heje, hombre Hasta, me quedo en el Discord ahí, para... Me duermo con Con la melodiosa voz de todos Adiós Dormirse con Rocco, ¿te imaginas? Este panche es bien ¿Quién es sencillo? Bien sano ¿Vieron para acá? ¿Por mí? Veo a enemigos en B ¿Los tengo todos aquí? Decime cuando llegue ahí ¡Loco! ¿Y por qué están allá todos? ¡Los tienen que entrar allá! Venga todos Aún lleno de tiempo Es que el balo está saltando como que fuera en la pradera Te digo Aquí hay uno ¡Ay! Estaba detrás ¡Ay! Uno menos Cúrate Autocúrate ¡Ay! Que no me asusten Solo queda un jugador ¡Pucha! ¿Te la flechas? ¿Te la flechas? ¿Entra ahí? ¿Entra ahí? ¡Nooo! ¡Ay no! ¡Ay no! Quiero No se le estoy No se le está Ya amo legos en mi tiempo ¡Armo legos! ¡Ah! ¿Sí? ¡Que bonis! Yo no... No puedo hacer todo yo ¡Te pierdan por favor! Me voy a ver con el faete para que no esté chillando Ay, mentira Es para verle la pompia a la reina Vení para acá Me voy a pecado Me voy a pecado Avisen, avisen, avisen Ok, vienen por acá, por A Por A Ok Uy ¿Dónde muro, aquí? ¿A dónde? Aquí Sí, sí Un poco más que rápido, pero antes ha avanzado Sí Ahí, ahí Ay, por detrás Están tocados dos Tranquilado No, se me quedó sin balas No, no la recargue Queda un enemigo Ahí está Alguien desplanta ¿Dónde está? No, yo me desplanta Solo queda un jugador No ¿Qué hago? Ay, me voy Ay Ya me mató No os preocupéis Mis bots son inofensivos Me fallaron una vez Y digo mucho que le haga falta ese dedo Pero luego de esos como gigantes que tienen Yo una vez vi uno de Harry De Harry Harry ese ¿Cómo es? No muro aquí, pues no No tengo muro No tenía dinero Ok Me agarraré Perro, me quité la cuadra Qué típico Roque robando Yo más que el gen Ah, no, ya Más grande Perdón ¿Te das muro ahorita? No No, es que solo me sobran 100 Ah, perdón Estaba viendo Un punch Tengo de R ya Tengo una posición Avisan rápido Espérate, no socas Ay, ayudo Roten, 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 roten Ve Loco, what? ¿Cómo coño estaba ya? What? 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 León, león, león Spike plantada Rastreadora abatida Soledad un cubano Buena vista en V Oh, God Bloqueando visión Bloqueando visión Toca, toca, toca Hasta luego No De 10.000 piezas No es solo cuestión de tecnología Sino de destreza Y en eso ganamos Te das paciencia entonces, verdad Dios Dios ¿Quién es el siguiente? ¿Tiene gente vivo acá? Yo creo que sí Ah Ah, correcto Se acobardarán Spike colocada Está arriba No acabaréis con mis aliados Retargaré A ver El lloro está en A Buena Bueno Recargando Queda un enemigo Depende, depende, depende Depende, depende 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 Para ti Bien Vamos equipo Se puede Se puede No es eso Este mapa no me gusta ¿De dónde me dice que eres? De Honduras De Honduras Somos los que estamos jugando No, no, no Yo soy de este Ah, sí El Aireno Sí, el Rock es el gringo Y el Alfa es el haitiano En A 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 Pabrón En A En A En A En A En A Lo que ando visión Spike plantada Bloqueo visión enemiga ¿Tú dame Magdalena en su poder? ¡Lazen! ¡Lazen! Queda un enemigo ¿Y vos de donde sos Shelby? O sea, estás viviendo en Estados Unidos Pero donde sos ¿En serio pensabas que funcionaría? Me les arreglo para defender un área sola Vigilad los ángulos que yo no pueda cubrir Ay, ay, ay Sentinela en posición Queremos que llegue a los 40 kilos ahorita Tal vez Tal vez Aquí está en B Aquí está Sky Aquí vienen todos Enemigo a la vista en B Varios enemigos en Aquí Denegando visión enemiga Bienvenidos a mi mundo Recargando Spike colocado Si, 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 si No me hacía que agarrar Nooo Yo me encargo Queda un enemigo Queda un enemigo Recargando Jajaja Jajaja Te ves tanto en Facebook Pero es que a vender la La Phantom Comprate un Un escudo Y pedí la Phantom No, si no, te lo compro y te lo compro Pedila ¿Alguien paga? Gracias Thank you Adelante De padre mexicano Ah Ok, vienen, vienen al background Cállate No hay profundo Que casaca Te voy a reivir Están plantando en gal Me mataron por atrás Ay no No hay profundo No puedo Hi, ahí, ahí Eh, para chistir No, 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 no Queda un enemigo No, 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 no No, 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 no Están te, están te Ahí la tierra Plantada 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 No, 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 no Plantada Dejado por la mitad Plantada plantada De padre mexicano, osea que son de estados unidos pero de padre mexicano Y si, Yohi, seguimos, buenas noches, verdad Yohana, que ahí te anda viendo Me anda diciendo que porque no te has ido a dormir Porque estoy jugando con mi amiga Madeline Yohana se enoja que estás a estas altas horas Te deja yohana vos Prioridades o vos Madeline Eh Retemos, 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 retemos A donde? A ver No, chistea Hay alguien aquí Eh, por favor Oh, enemigo por la zona de aparición atacante Uy Eh, 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 eh Igual, para que, perdón, si igual la van a tirar un Strike 1, check Vamos, para que? Sentinela en posición Igual Rocky y Pancho y perdón, 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 pero igual el Strike 2 Tío Quiero de jugar, pero de velar, pero de velar se le hace daño dormido debería de estar Dicela Yohana Dicela Dicela ¿Quién es la app? Hijo de puta Oh la madre Que pedo de ahí No me conozco a Madeline en mi vida Uy Por ahí, por ahí, por ahí Viste ese río, ese río Lo puse nervioso Primer paso, primer paso Ah, si lo acabo Espérame Lexi, me quiero robar esto Ser chistosos para que no me den que sos feo Ve Enemigo por la zona de aparición Hijo puto Y si Que tap Si es que vamos con puras malas palabras Habla po ¿Cómo te mataron ahí vos? Ah, ya vi Ya ve Me voy a plantar en A Ay Iba a plantar en A Venga Hola Carlos, buenas noches ¿Cómo están? Jor Frank Jor Frank? Si no lo cuido, ¿quién me lo va a cuidar? Dice la Johanna Yish Papá Si no lo cuido, ¿quién me lo va a cuidar? Dice Alex Anda, anda arreando el ganado la Johanna Va Si, el sábado Vamos para tequila, Alex ¿Quién manda la realta? A tequila van Vamos recargando No, no sé Si, 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 si No sabemos No sabemos Yo voy a space Ah Uy ¿Con quién vas? Con a... Con a... Con Natalie Es que no sé si ustedes iban a... Bueno, si quieren ir ¡Vamos! Pero no sé ¡Ah! Que feypajo Hay gente aquí En la cabeza me las caló 104 Uy Vamos a space chat Jajaja Fucha respetame, vaca Dice Yohanna 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 Quiere ir a tequila y limón el sábado Yohanna, salgamos el sábado, po Enemigo a la vista en mid No, es que po... Enemigo a la vista en mid Manche, estoy... Tocadísimo aquí Eh... Tocadísimo Eh... Rock Voy por atrás, voy por atrás Tocadísimo Solo queda uno No le pegueo No le pegueo Tocadísimo 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 Para esto me estoy desvelando Cheguen, si en la mitad ya estuvieron Vamos aquí porque ya pueden Aquí el hambre Aquí el 2 No paréis de luchar nunca Han visto a Madrid remontar No, en la Champions No, en la Champions Uy, enojado Pero aquí no nos va a ayudar el árbitro Qué pícara que tiene esta Literalmente ya hay vencer, no hay otra leña Está ahí en mi prime, está ahí en el prime, Roque Ya está ahí Han dado urro Que vamos Tranquiéndose Me voy a llegar Hay no... Eh... No se quien Jr. va Tocadísimo Uy! ¡Vaiона! Ah, no, no sé si Está ahí ¡Nooo! ¡El spike soltaron! ¡Nooo! Esa mañana que trabajo Dale, muchas gracias Diego Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Buenas noches, que te vea muy bien mañana Voy a comprar nada Voy 3-14 man Es que no estamos entrando Estratógicamente Deme esa cosa a mi ¡Dámela! ¡Dámela! Va hecho todo por aquí ¡Dámela! No las voy a usar, te entiendo Tengo falta ¿Las spike te decía ya? Sí Eh, aquí está ¡Nooo! Ya hemos entrado por a... Sonido La estoy chagando yo ¿Dónde estás? Vámonos por aquí ¿Madeline? Espérame ¿Puedes ruir? Buena, no, no No, pero lo mata ¡Ayuda! ¡Es que soy muerta! ¡Ah! ¡Lanadora muerta! ¡Oh no! Varios enemigos en mid ¡Salcamos de caza! Ahí, ahí, ahí Tranquilo, tranquilo, no disparas Ahí, ahí No, espérate, espérate Sí Y... ¡No! ¡Caramba! ¡Qué campers, man! ¡Qué campers! ¡Nos mataron, no! ¡Dos! ¡Ay, no! ¡Dos campers, tío! Quedan 30 segundos ¡Qué campers, no! ¡Qué campers, no! ¡Qué seguís viendo, no! ¡No! 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 ¡Da! ¡Dame eso a mí! ¡La quiero andar yo! ¡Ya la agarré! ¡No, denmela a mí, mejor que ojo, el que me tengo otra! ¡No importa! ¡Es que no sé cómo se tira! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Qué es? ¿Y ahora? ¡Nunca me la dio! ¡Es que no sé cómo! ¡Ya puse cuatro! ¡Cuatro! ¿Y qué? ¡Ah! ¡Perdón! Recargando ¡Eh! ¡Quito eso! Hay alguien en la... what the fuck ¡Bayern! ¡Loco! ¡Ea! ¡Me voy a dar algo! 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 ¡Se está arriba, está arriba ¡Eta arriba! ¡Me estimates que había... ¡Una abertura! ¡Se está arriba! ¡Sue que tienes al Yoru cerca! ¡Se lo queda un jugador! Hay, 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 hay... Final, yo veo cerca. Derecha, derecha. Bueno, bueno... Me, me, me despertaron, me despertaron. Yo no quería hacer esto. ¿Quién se ha venido a New York? Mira, me gustaría viajar, pero no. No lo sé. No, es tan sencillo. El plan es visitar a mi amigo Roque ¡Ay no! ¡Qué plama! ¡Qué plama! ¡Qué plama! ¡Qué conocerlo! ¡Ay no! ¡Qué plama! Voy a llevar a la Johanna Entran todos por ahí, entran por aquí Esta es la reina Voy a llorar, ¿cómo puedo llorar? ¡No! 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 ¡Que manca! ¡Nah! ¡No! 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 ¡Ya no te llevo, Johanna! ¡Ya no te llevo! Bueno Que malo ese rock es Que malo Que malo Ah puta, doy peor que punch Dios mio Punto decisivo Viento, muestrame el camino Que malo Sepárense de mi Va, va, a ver que va No, dejalo, dejalo, dejalo En la cima, vos sos la que me andas diciendo Manca, y yo, ay, voy a llevar el Iorn Ay que malo Ay que malo Ay que malo Cállate Os sigo la pista Viene por aca, ay Alguien mas Loco No entiendo como me matas a ese loco What? Ah, pierna, esa papada me voy a dormir Jejeje, no entiendo las habilidades de esos animales Nuevos Es lo mas fake que me pasa en este juego Ay dios mio que roc el up Roc 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 dios mio Veo la pinche Veo la pinche, veo la pinche Veo la pinche Veo la pinche Veo la pinche Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga Salgamos de casa Chido, 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 chido No No, no, desparale No, no, desparale No, no, no miras eso No, no, no miras eso No, 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 no miras eso ¿Dónde esta maje? Manca no tenias que mirar para arriba Solo voltea la vista y esperate un segundo Solo de dar la vuelta Sigo Igual me aparecio ahí donde Pachi, entra allá, Pachi Aló, aló 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 Queda un enemigo Queda una manida Aja la planta Nooo Pero no hay planta No hay planta, no hay planta No hay planta Increible Bueno, ya voy mejor que a Pachi Cuando Cuando tiré en esa onda Roque no, no lo quedé viendo Lo quedé viendo Muy buenas Pachi Quedaron como el cabezón los dos Jeje. Algo un platillo típico De tu país Soy el chef ejecutivo de una cadena De restaurantes Uy Típico Típico sería Abrando ya ¡Gracias! ¡No! ¡Me sentaron el mic! ¡Ay no! ¡Tienes la vista de admito! ¡Viene atrás aquí, viene atrás! Viene atrás aquí... ¡No. ¿Y lo pones que subieron? ¡No! No, no... Hay un platillo que me gusta mucho que es de... Ok, solo es una kill, solo es una kill para que le pases a Roque Penche Granada en posición Granada en posición Torreta caput No, no, no Atrás Atrás, 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 atrás 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 Como juegan con el amante este tipo Atrás Quedan 30 segundos No Ay no, los hice perder Bueno No, no Tranquila Si soy, si soy Mira Shelby, ya te voy a contar Espérame Me hizo perder toda esa bola de macos que está atrás mía Oh fuck Entonces tú también estás diciendo Madeline Ay Pensé también se van a colar Que seca Ay no pude ver Bueno Se fue La última de ustedes, ¿no? Bueno, igual yo ya me voy Solo voy a... Hablar un poquito con el chat y ya Buenas noches chavos Buenas noches chavos Chaga 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 Bye 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 Yo viví en Japón tres años por motivos de trabajo y me enamoré de su cultura ¿Qué? Mira Es que no sé qué decirte Porque no te quedaste allá Aunque me han dicho que es medio, medio pesadito algunas cosas Que es muy distinto Pues mi platillo favorito, mi comida favorita se llama indio viejo Así se llama, es un platillo nicaragüense Y mi bebida favorita también es nicaragüense y se llama arroz con piña Yo soy Nutri Shelby Así que pasame los tips ahí para... Culinarios Tanto que hasta me tatué dos samurais en el brazo Miraos ¿Qué te pensás tanto la qué? La comida que no decís la comida No, 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 no No es eso Johanna, a ver te explico por quinta vez será Cuando estamos jugando este tipo de juegos Que uno ocupa escuchar Que por eso yo la vez pasada te dije No, no entré al Discord Porque si no, no se escuchan los pasos ¿Me entiendes? Entonces no quiero interrumpirle a los hipotes Pero como me silencié en el Discord Pero estaba en el grupo hablando En el Valorant Por eso me callé Trabajo con muchos nicaragüenses Me caen bien Me encanta su flor de caña Uy Entiendo Soy una toxica Eso es súper toxica Johanna Calmale Calmale que por eso te dejaron Mentira, mentira, mentira Vos sos la que los dejas Me hicieron Me hicieron raid Y ni cuenta me di ¡Ay no puede ser! Me despido de los... ¡Ay! Alexis, Alexis no te vayas Mira en mi pantalla que dice aquí Invito a sus espectadores a unirse al stream Pero no me suenan alarmas de estos Tan Renji no se que invitó a sus... Es que no me suenan los alarmas No me suenan las alarmas ¿Qué hago? Buenas noches, buenas noches Si ustedes le entienden a esto de lo... De lo ves Y no se que Me explican vos Porque si me gustaría darme cuenta cuando me hacen ese tipo de cosas Me gustaría saberlo Me siento mal ahora, fíjate Voy a revisar la página Porque que yo sepa Había una especie de alerta cuando te hacían esas cosas Cuando... Te visitaban Y este tenía 140.000 seguidores ¡Ay Dios! ¿Sigue alguien ahí? ¿O ya se fueron? No puede ser Bueno, creo que ya se fueron Bueno, creo que ya se fueron Entonces, bueno Muchísimas gracias Seguimos, dice Shelby, pero ya me voy Es que vos no lees... Es que no sé Es que te vería... Tengo entendido yo O al menos cuando yo Era espectadora De... 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 De páginas Y hacían ese tipo de... De... De visitas o lo que sea Salía... Tal persona está siendo host Y a mí no me aparece nada Y yo estuve... Traté de estar pendiente De... De estas alertas Y no me... No me salían Y no es como que alguien me haya avisado Porque he estado leyendo el chat De... ¡Ay! Te están haciendo... Te están visitando Con tantos espectadores o algo No sé Y hoy por ejemplo Estaba en el... En el... Directo de alguien Y... Y entró alguien Con sus seguidores A verlo Y yo ni siquiera me di cuenta Y les dije ¿Cómo me doy cuenta? Que... Que lo están viendo Bueno igual ya voy a cerrar Porque tengo 7% en la... En la cámara Pero bueno Muchísimas gracias por haber estado Aunque sea para... Toxiquearme Decime que soy una manca ¿Verdad Johanna? Shelby Muchísimas gracias Por... Por haber estado aquí Por acompañarnos Los juegos que yo te recomiendo Es eso El PUBG Que es el que yo he jugado Y el... Clash Royale Así que bueno Muchísimas gracias Buenas noches Les traería una gata Por estar súper dormida Súper dormida Súper dormida Bueno Nos vemos mañana Bye